Esta es la meditación 31 de 50 sobre los abusos litúrgicos. Pido ayuda económica para construir. Invito muchachas a que ingresen y se preparen en esta congregación de religiosas ecuménicas de Guadalupe. Es la asunción de la Virgen Santísima a los cielos en cuerpo y alma. Meditemos en el cielo. Allá es nuestra verdadera patria. De allá somos ciudadanos. Para el cielo nos creó Dios nuestro Señor. El catecismo dice, ¿para qué fin fue creado el hombre? Para conocer a Dios. Amar a Dios. Obedecer a Dios en esta vida y después gozarlo en la otra, en la otra vida. Tendemos hacia el cielo. El sacerdote al darnos la sagrada comunión nos dice, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, custodiate, te guarde, te cuide, te proteja. Con acusativo en latín, significa hacia la vida eterna. Para que llegues a la vida eterna. Y tú respondes, amén. Eso quiero. Eso deseo con toda mi alma. Quiero llegar al cielo. Nos ha dado Dios cuatro medios. Credo, mandamientos, oraciones y sacramentos para llegar al cielo. Es su doctrina, la doctrina cristiana, el catecismo. Es el depósito de la fe. Es la revelación completa en Jesucristo. ¿Qué debemos custodiar, conservar, meditar, vivir, asimilar en esta vida? Y aquí entran los abusos litúrgicos. Triste, lacra, triste enfermedad de la iglesia actual. Cuando se cometen abusos, dañamos la obra de Cristo, nuestro Señor. Señor, si tú cambias y en vez de bautizar con agua, bautizas con vino, el bautismo es inválido. Cambiaste la materia. Si en la confirmación, en vez del óleo santo llamado crisma, se utiliza aceite de eucalipto y no aceite de oliva, es inválido el sacramento. Si en la confesión, el sacerdote no dice las palabras de la forma, de la fórmula, sino que las cambia. Dios, en su misericordia, te ha perdonado. Vete en paz. ¿Es válida la confesión? No, tiene que decir. Ego te absolvo a pecatis tuis. Yo te absolvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo. Si la cambian, arruinas el sacramento. No funciona el sacramento. No es sacramento. Si el sacerdote, en vez de vino, toma agua, en vez del pan, utiliza una galleta de, no sé, de harina de almendra. Me regalaron el otro día un paquete de harina de almendra y me hicieron un pastelito a las madres. Muy rico, ¿eh? No tiene nada de harina para la diabetes. Qué bueno. Sabe un poco raro, ¿verdad? Como madera, pero de todos modos está rico, ¿eh? ¿Con eso podemos hacer la Santa Misa? ¡No! La estás cambiando. Es un abuso litúrgico. Si en el santo matrimonio, en vez de dar el consentimiento, los esposos cantan una canción, la novia canta, te quiero mucho, y el marido dice, yo también. Es matrimonio, ¿no? Cambiaron la forma. Si en el orden sacerdotal, en vez de venir el diácono que va a ser hecho sacerdote, viene una diaconisa, una mujer, aunque sea monjita, para que la ordene el obispo, y el obispo le impone las manos. Tú eres sacerdotisa ineterno, según el orden de Melquisedeca, o no sé de quién, ¿verdad? No es válido. Son abusos litúrgicos, terribles. Estoy poniendo casos extremos, ¿eh? Pero se dan. Se dan. Todo eso que he dicho no es mentira, ¿eh? Ah, mis hermanos, si hacemos eso, rompemos la doctrina de Cristo. Hacemos que se pudra la enseñanza de Cristo. Echamos a perder la obra de Cristo. Y no vamos a llegar al cielo. Dice nuestro Señor que Él es la piedra angular, que desecharon los constructores, pero que fue la piedra de clave, la más importante de toda la construcción. Y el que se tropiece con esa piedra, se va a despedazar. Y aquel sobre el cual le caiga esa piedra, lo va a triturar. Cristo, nuestro Señor, es la piedra de escándalo, locura para los paganos, escándalo para los judíos. No podemos cambiar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No podemos cambiar el Evangelio. No podemos cambiar la liturgia que nos dejó Jesucristo por medio de los apóstoles. Todo sacerdote, obispo, cardenal que cambia la liturgia comete pecado. Y no distorsiona el depósito de la fe. Y no llegará a la vida eterna. Hay pequeñas cosas que no llegan a grandes abusos, mis hermanos. Sin embargo, son abusos que debemos quitar. Por ejemplo, se metió el abuso de que el sacerdote, terminada la misa, da la bendición y corre atrás de la iglesia, generalmente con una charolita. Y saluda a todos y todas las personas que vinieron a misa. Eso es lo que hacen y siempre han hecho los pastores protestantes. Entonces, el sacerdote católico, después de misa, se pone a confesar a los pecadores. A escuchar los problemas de la gente, las angustias de los fieles, las necesidades de sus ovejas. Y no ha de esplumar todavía los pajarracos. Ya dieron limosna. Ahí va el padrecito mero atrás a ver quién le da algún sobrecito, algún billetito o al menos una monedita. ¡Hola! Y comienza a decir apellidos. Señor López, señor López, señor Pérez, señor Silva, señor a esto, señor al otro. ¡Padrecito, caes gordo! Ya te estuvieron oyendo. Toda una hora, hora y media, que no paras de hablar. Y todavía los acorralas a la salida, para ver qué más dinero les puedes exprimir. Es un abuso. No es algo católico. Eso, lo repito, lo hacen y lo hicieron siempre los protestantes. Porque el pastor protestante no es sacerdote, no puede confesar. Y entonces, quiere quedar bien con todos. Aparte, es como tomar lista de asistencia. Y la iglesia nunca ha hecho eso. Hay otro abuso, ¿eh? Entiéndame a mí bien. El exigir boletos para entrar a misa. Es un abuso. Salió un escándalo en los medios de unos ricos, muy ricos, que hicieron la boda de una de sus hijas y pusieron guardias para que a la iglesia no entraran, sino únicamente sus invitados. Y fue en una catedral, ¿eh? Eso es un abuso. La iglesia está abierta a todos. A menos que vengas con armas, no puedes entrar a la iglesia. Que viene borracho, pues, mejor que no entre, pero si entra, pues ahí déjalo en un rincón, mientras no dé molestias. Pero la iglesia es para todos. Está muy apestoso, pues, retírense un poquito de él. Paciencia. Pero es la casa de Dios. Ahora, que si no tomaste una determinada medicina, no puedes entrar a la iglesia. Eso es un abuso terrible. Hágalo quien lo haga. Ahí no se debe meter la iglesia. No es su campo. No le corresponde. Son abusos. Espero me entiendan, ¿eh? Y no anden preguntando. ¿Qué cosa quiso decir, monseñor? Si no entiendes, cállate la boca. Ustedes entendieron, ¿verdad que sí? Si todos son bien inteligentes, ¿no? Queridos hermanos, ganémonos el cielo cuidando el regalo que Dios puso en nuestras manos, que es la santa liturgia. No cometamos ningún abuso. Hay muchos abusos. ¿Qué hacen esos abusos? Echan a perder la obra de Jesucristo. Le ponemos impedimento a la acción de Jesucristo, nuestro Señor. El sacerdote debe confesar a los fieles. Debe asistir a los enfermos. Debe dar los santos sacramentos. Hay un derecho de los fieles. Y hacen mal cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, que no respetan los derechos de los fieles. Tienen derecho a Dios. Y el ministro no debe ser un impedimento, un obstáculo, una dificultad para acercarse a Dios. Vuelvo a repetir, cuánta burocracia, cuánto papeleo, cuántos requisitos, cuántas firmas se necesitan para bautizar un niño, para confirmarlo, para la primera comunión, para el matrimonio. Entiéndanlo, los pastores de la iglesia. Impedimos la entrada al cielo. Ya nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Fariseos y escriba, están sentados en la cátedra de Moisés. Ustedes cierran las puertas del cielo. No entran ustedes y no permiten que entren los demás. Aquí en la frontera, tomando imagen del béisbol, decimos, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Dante Alighieri decía, son perros rabiosos que se sientan en el pesebre donde está el alimento del ganado y ladran. Ellos no comen la paja, pero no dejan que se alimenten los ganados. así podemos ser nosotros los sacerdotes. Un impedimento y Dios nos va a pedir cuenta estricta de todo ello. Volvamos, mis hermanos, nuestros ojos a la Santísima Virgen María que hoy sube a los cielos, resucitada, gloriosa, triunfante, a tomar posesión como reina del cielo y de la tierra. Por su Hijo Jesucristo al cual el Padre Celestial le dio toda potestad en el cielo y en la tierra y que esa potestad la delega en la Santa Madre Iglesia. ¿Cuál es la potestad de la Iglesia? Perdonar los pecados, quitar los pecados del mundo. Eso sólo Dios lo puede hacer. Ánimo, pues, mis hermanos, los animo a ver en el altar el cielo. ¿Dónde podemos ver el cielo aquí en la tierra? En la Santa Misa. Por ello, el Concilio Ecuménico Vaticano Segundo nos pide el órgano, la música del órgano tubular, el canto gregoriano, el canto polifónico, pide que el pueblo cante el Kyrie, Gloria, Credo, Santus, Años, E, que responda al sacerdote, que el sacerdote recite el canon romano en voz baja, que el sacerdote esté de espaldas al pueblo mirando a Dios recogido, atento, devoto, fervoroso, haciendo oración en intimidad con Dios, porque él es otro Cristo, él es el mismo Cristo, él actúa en la persona de Cristo. La misa debe ser el cielo y no un infierno como tantas veces es. Esas misas estrepitosas, largas como la cuaresma, en que nadie sabe qué hacer, aburridas porque el sacerdote no preparó sus palabras, porque el sacerdote no se preparó, porque no es un hombre de Dios, no es un hombre de oración, porque no santifica al pueblo, porque no instruye al pueblo, porque no dirige al pueblo, hacia donde hace el cielo. No, mis hermanos, cada misa debe ser una ventanita que se abre al paraíso, al cielo. por ello, la misa debe ser celebrada sin abusos, de acuerdo a los libros litúrgicos, y el día de hoy no se celebra así. Mucha gente va a misa y ve una función de teatro, un circo, una discoteca, una sala de baile, de gritos, un concierto, una función de payasos, pero no ve un pedacito de cielo, no lo ve. Eso es un abuso litúrgico terrible. Miramos de a María Santísima que cada vez que vengamos a misa tengamos el corazón en el cielo y que veamos con fe lo que está pasando en el altar, que es el cielo bajado a la tierra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomen de